¿Cómo están mis amigos? Les presento este aplicativo con la resistencia flex, esta que tenemos aquí, que se puede flexionar y el movimiento de cero, o sea, se conectan la resistencia flex con el movimiento de cero Voy a dejar en los comentarios el código de este programa para que me hagan su aporte, los que quieran bajarlo de un dólar, en agradecimiento me pueden poner un dólar y que se pague el código por medio me da en agradecimiento, es un dólar, si se lo quiera hacer, quiera probar Bien, pero no se les olvide suscribirse y darle like, activa la campanita, compartir, publicar, etc. Veamos cómo funciona, primero que todo Ahí empezamos a simular y voy a mover el flex, si yo muevo el flex, se mueve el serbón En la medida que mueva el flex, se mueve el serbón, esto puede servir para hacer, obviamente, de pronto una mano robótica o para hacer cuestiones de actuaciones por medio de la resistencia Es muy interesante Veamos el código, vamos a explicarlo El código es muy sencillo, este lo voy a poner en comentarios Por favor, el que baje el código, me da unas gracias de un dólar La estaré recibiendo con mucho gusto Primero Incluyo la librería de serbo Aquí se activa la librería, serbo, serbo Hay dos variables que uso, una que llama ángulo y otra que llama dato En el setup hago la configuración del serbo Y aquí tengo la configuración de la comunicación serial Bueno, esto es como para ver la información en la comunicación serial Lo que hace el programa es simplemente leer el dato análogo por el canal A0 Esto lo imprime para saber el valor Y luego el ángulo lo mapeo con el dato Entonces el dato, yo lo miré, el valor que obtengo es entre 767 y 796 Y lo voy a convertir en el ángulo de 0 a 180 Y luego simplemente serbo.write ángulo Hago un delay de 35 segundos Y el luz comienza Ese es el código Vamos a copiarlo Y lo vamos a incluir en el primer comentario que hago yo Para que lo puedan bajar Y lo puedan probar La conexión es muy sencilla Entonces simplemente el 5 voltios de esta resistencia de 10K Que va a este pin del flex Y el otro pin del flex va a tierra Y de la mitad entre la resistencia y el flex va al canal A0 La alimentación del serbo de 5 voltios a GND Y la señal del serbo la estoy tomando del canal 2 Este canal 2 donde se determina en el código Es muy interesante y muy importante Porque eso lo determina aquí Yo uso el canal 2 De tal manera que cuando yo digo serbo.write Esa información la envía al pin 2 Ese es el funcionamiento Veámoslo nuevamente funcionar Miren Interesante, muy chévere Tiene cierto retardo Por el retardo que le puse Pero es mejor así para que no No se vaya a bloquear Bien Como siempre no se les olvide Suscribirse, darle like, activar la campanita Compartir, comentar, etcétera, etcétera Acuérdense que las personas que bajen el código Me lo pueden pagar con agradecimientos Hasta luego